El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo de Irán, Hassan Rouhani, han conversado telefónicamente sobre el ataque de Estados Unidos, el Reino Unido y Francia contra Siria. En dicho coloquio, el mandatario ruso ha advertido de que otro posible ataque misilístico contra Siria asumirá en el caos las relaciones internacionales. De este modo, ha alertado de la adopción de este tipo de medidas que violan la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, y de las consecuencias que podrán tener para la paz y la estabilidad mundial. Ambos mandatarios han destacado, asimismo, que esa acción militar daña seriamente las perspectivas de una solución política, en Siria, a la vez que han expresado su interés en el desarrollo posterior de una alianza de cooperación multifacética ruso-iraní. Si tales acciones continúan, inevitablemente conducirán a las relaciones internacionales hacia el caos. Ha indicado el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en relación con la agresión militar de Estados Unidos, el Reino Unido y Francia contra Siria. Washington, Londres y París lanzaron la madrugada del sábado más de 100 misiles contra Siria bajo la falsa excusa de un supuesto ataque químico en Duma, en la región de Guta Oriental, perpetrado la semana pasada, pese a que Damasco rechazó toda implicación al respecto. Moscú considera los ataques lanzados contra el territorio sirio otro intento para derrocar al gobierno del presidente de Siria, Bashar al-Assad, y asegura que la alianza tripartita se fundamenta en datos falsos de ciertos medios de comunicación y redes sociales para justificar sus ataques. Por su parte, el presidente iraní, en una conversación telefónica mantenida con su homólogo sirio denunció el sábado que los ataques de la tríada Washington-Londres-Paris atentan contra los principios del derecho internacional, y constituyen una señal evidente del apoyo al terrorismo por producirse en momentos en los que los terroristas estaban siendo derrotados en el país árabe. Gracias. 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 Gracias.